Les quiero decir Me hacen tan feliz Gracias No sé qué hacer No sé qué decirte Ya van semanas sin saber Me pregunto cómo estás Si estás triste ¿Dónde estarás? Pero si algún día me extrañas Y decides regresar Seré tu héroe Haré lo imposible para ti No quiero perderte Oh baby No hay vida Ni suerte Si no puedo tenerte Seré tu héroe Solo para ti La noche cae Siento que aún te tengo Después de mis sueños No te vas Duele pensar Que lo que vivimos Tiene un final Pero si algún día me extrañas Y decides regresar Y decides regresar Seré tu héroe Haré lo imposible para ti No quiero perderte No quiero perderte Oh baby No hay vida Ni suerte Si no puedo tenerte Seré tu héroe Solo para ti Solo para ti Sin ti no puedo respirar Sin ti no puedo respirar Tú eres quien me hace volar Te tengo Te tengo que recuperar Te tengo que recuperar Seré tu héroe Haré lo imposible para ti No quiero perderte Oh baby Oh baby No hay vida Ni suerte Si no puedo tenerte Seré tu héroe Solo para ti Seré tu héroe Por siempre Haré lo imposible Para ti Para ti No quiero perderte No quiero perderte Oh baby No hay vida Ni suerte Si no puedo tenerte Seré tu héroe Solo para ti No hay vida Solo para ti Pero hija Suerte Se fue Llega Qué Solo para ti Gracias por ver el video.